Oiga, y el inicio a clases pues va en varios frentes y son pues algunos mucho muy exitosos, sin contratiempos, 50 mil estudiantes de los 99 planteles, 10 sistemas de enseñanza abierta y 15 extensiones, el centro de educación virtual y los tres módulos en Estados Unidos del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán. Arrancaron el ciclo escolar 2015-2016. En su mensaje de bienvenida a los estudiantes, el director general del subsistema, Alejandro Bustos, manifestó que este año se continuará trabajando en los programas Le ECOBAEM, ECOBAEM y Cultura por la Paz, enfocados en propiciar el hábito por la lectura, inculcar el respeto al medio ambiente e impulsar la cultura de la paz en la sociedad. El COBAEM brinda una oportunidad valiosa, congruente, integral y de calidad en la formación para los jóvenes que eligen esta institución, resaltó Alejandro Bustos. Externo que las y los docentes personal en general del COBAEM responden a compromisos de formación permanente favoreciendo el fortalecimiento de esta noble institución. Bustos Aguilar anunció que este ciclo escolar se contarán con dos nuevos planteles, uno en Jesús del Monte, en Morelia, y otro en Indaparapeo, sumando así 101 centros educativos del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán. La inauguración oficial del ciclo escolar estuvo a cargo de la directora de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación en el Estado, Patricia Manrique Zavalas, que destacó que el gobierno de Michoacán, que encabeza Silvano Aurioles, trabaja todos los días en fortalecer la educación.